¿Cuáles son las distintas fases? ¿Cuál era la situación de las mujeres emprendedoras en el sector TIC? Es un sector muy pequeño, tanto de emprendedores como de emprendedoras. En España solo hay 3.300 mujeres emprendedoras del sector TIC y representan alrededor del 25% del total de emprendedores del sector. Luego, bueno, hay más datos, pero bueno, tampoco entraré en detalle con esto. Hicimos también una revisión de la bibliografía sobre mujeres emprendedoras. La bibliografía lo que nos dice es que las mujeres emprendedoras tienen una serie de barreras por el hecho de ser mujeres, que básicamente se resumen en cuatro. Una sería la formación. Normalmente tienen menos formación que los hombres en el sector donde van a operar. Tienen menos experiencia profesional en el sector también que van a operar. Finalmente tienen problemas, lógicamente, de conciliación, que ya ha salido anteriormente. Y, perdón, es el tercer. Y el último sería también que tienen dificultades de networking, de establecer redes con proveedores, con clientes, etc. A partir de esto, lo que nosotros hicimos fueron unas entrevistas cualitativas a mujeres de Madrid, Barcelona y Sevilla. Lo que nos interesaba más que ver las barreras que tenían las mujeres era positivar la situación y ver qué es lo que esas mujeres que son emprendedoras en el sector TIC, qué es lo que han hecho. Primero, cuál era su trayectoria, qué motivaciones habían tenido para crear la empresa, cómo se habían introducido en el sector, cuál era el rol de la familia en el proceso de fundar la compañía y gestionarla. Y también qué es lo que hacían en la empresa, es decir, cómo la organización del tiempo y, sobre todo, temas de recursos humanos, cómo seleccionan al personal y qué medidas de conciliación o de equilibrio entre vida personal y vida laboral establecen en sus empresas. Hemos de tener en cuenta también que las empresas son muy pequeñas, las emprendedoras, cuando hablábamos de emprendedoras, hablábamos de empresas que tienen tres años y medio de vida de media. O sea, son empresas que están en sus primeras fases de desarrollo. Bueno, las conclusiones que hemos llegado, pues bueno, en primer lugar son mujeres muy especiales. De las 13, y esto es bastante significativo, ninguna de ellas tiene, bueno, ninguna de ellas, muy pocas tienen formación TIC. O sea, están en el sector TIC, pero no tienen formación TIC. O sea, son filólogas, economistas, ADE, físicas, o sea, lo interesante aquí es que crear una empresa en el sector TIC no significa tener formación TIC. Sin embargo, y eso sí, todas ellas tenían una amplia experiencia en el sector TIC como directivas. Y esto es un punto también importante, ¿no? Todas ellas habían ocupado puestos de responsabilidad. Las motivaciones, aquí nos encontramos dos tipos. Unas son motivaciones, lo que llamamos pull, y otras push. Unas que crean la empresa por necesidad, porque estaban mal o porque... Sobre todo más que porque estaban mal, porque la situación en su empresa anterior no iba como ellas creían que tenía que ir. Y entonces deciden crear la empresa para poder tener la libertad. Y por el otro lado, hay mujeres que ven una oportunidad de negocio y deciden crear la empresa. Que esto coincide con ser las mujeres más jóvenes. Y también allí, si vemos el rol de la familia, vemos que para las mujeres, las que hemos llamado pull, las de necesidad, que son mujeres que tienen normalmente más de 40 años, para ellas la familia es muy importante. O sea, más que la familia, el marido juega aquí un rol importante de apoyo, moral y hasta económico. En cambio, para las mujeres más jóvenes, que también coincide con ser las que han creado la empresa por oportunidad, la familia ni se menciona. También aquí, bueno, también hay que decir que, bueno, que para ellas, muchas de ellas no están casadas o están en sus primeras etapas de vida en pareja, ¿no? Otra de las cuestiones que ha resultado también relativamente sorprendente es la introducción en el sector. Normalmente lo que se dice es que los emprendedores tienen muchas dificultades para introducirse en el sector. De conseguir los primeros clientes, de conseguir financiación, etc. Y todas ellas lo que decían es que no, que había sido mucho más fácil de lo que se pensaban. ¿Por qué? Pues bueno, porque ellas ya tenían mucha experiencia en el sector donde estaban operando, ya conocían a muchos clientes, conocían a proveedores, conocían al sector y por lo tanto les ha resultado bastante fácil. También muchas de ellas lo que decían es que sus características personales, de ser como mujeres muy emprendedoras, bueno, con ganas, etc., hacía que, bueno, que ellas consideraban que les fuera muy fácil, ¿no? También consideraban que su formación, una formación polivalente, también les había ayudado, ¿no? Es decir, bueno, conozco el sector TIC, pero no soy del sector TIC. Esto también era importante. Otra cuestión aquí también es interesante, es que todas ellas lo que comentan es que para crear la empresa han tenido que hacer muchísimas renuncias, renuncias sobre todo a nivel personal. Todas ellas trabajan muchísimo, trabajan por lo normal más de 12 horas al día, fines de semana es bastante habitual trabajar, no hay vacaciones, pero todo ello les compensa porque consideran que están mucho más contentas en su trabajo y mucho mejor que antes como directivas en otras empresas que no tenían la capacidad de dirección, no tenían tanta independencia, etc., etc., ¿no? O sea que trabajan mucho, pero para ellas trabajan mejor. Lo curioso aquí también es que a pesar de que están en el sector TIC, utiliza un poco las herramientas TIC, o sea, utiliza un poco el teletrabajo, o sea, trabajan básicamente las 12 horas dentro de la empresa. También es cierto que como se tratan de empresas en sus primeras fases de consolidación, bueno, diría casi casi de funcionamiento, necesitan estar presentes en la empresa para poderlo gestionar mejor. Son organizaciones flexibles, la verdad, y muy orientadas a la innovación y al aprendizaje. O sea, son empresas, y esto también lo ha comentado Cecilia, es un sector que es un fuente de innovación, no solo de innovación entendida como I+.D., sino de innovación en términos de organización. Pasamos ya a las políticas de recursos humanos, tomando como premisa que, bueno, que la selección no es muy habitual porque son empresas muy pequeñas y al final lo que están contratando son una o dos personas al año. Ahora, sin embargo, los criterios de selección están basados por criterios absolutamente de profesionalidad y lo que ellas buscan son personas con talento. Las relaciones organizativas están basadas en la confianza, en el respeto mutuo, o sea, ya hemos visto que esto está muy en consonancia con el tipo de organización, que seríamos más organizaciones ya flexibles, organizaciones nada jerárquicas y más horizontales. Ahora, perdón, ¿podrías dar solamente un ejemplo de qué tipo de empresa estamos hablando? Sí, a ver, la mitad de ellas son servicios TIC. Servicios a empresas. A empresas, en temas de seguridad electrónica, bueno, este tipo. Luego hay otros de desarrollo, menos hay de desarrollo de software, hay dos de un desarrollo de software lingüístico, otra de desarrollo de software para móviles, otra para dispositivos de televisión, o sea, pero la mitad de ellas son servicios. Esto también está en consonancia con lo que hemos visto antes, o sea, que las oportunidades están más en servicios que realmente en fabricación. Bueno, por otro lugar, lo que también nos encontramos es que intentan ellas tener una organización equilibrada en términos de hombres y mujeres, lo que pasa es que ellas dicen que no lo consiguen porque se encuentran con dificultades para encontrar mujeres técnicas, mujeres con un background tecnológico, pero luego también sale, y ahí es interesante, que lo que también es difícil es encontrar en el fondo personas que quieran trabajar en una startup. ¿Y por qué? Básicamente porque en una startup los sueldos son más bajos que en una multinacional y además el compromiso normalmente, porque como son pequeñas, tienen los recursos muy limitados, el trabajo allí es muy intenso. Entonces también aquí hay una cuestión que no es solo por el tema de dificultad de encontrar personas que tengan el perfil, sino al final lo que también comentaba una emprendedora es decir, si yo ya las tengo visualizadas, ya sé dónde están estas emprendedoras, lo único, hay estas chicas que yo podría contratar, lo único es que yo no les puedo hacer una oferta económica contundente para que vengan a mi organización. Aquí también hay un problema de dimensión de la empresa. ¿Con la mecánica y horaria? ¿Eh? ¿Con la mecánica y horaria? Exacto. Y horaria pues también se les pide... ¿Este hora? No, ella, no, no, pero no son los empleados. Ya, pero me imagino que una empresa que se está creando también se les pide... No, normalmente no. Ahora lo... Esto en general... A ver, por ser empresas de nueva creación, hay una cierta flexibilidad de entrada y salida de la empresa. Muchas de ellas dicen, bueno, si trabajan las ocho horas al día, ya estamos, yo ya estoy contenta. Lo que sí que piden es compromiso con la empresa. El teletrabajo está limitado a necesidades específicas de los empleados. O sea, se hace en base a un acuerdo individual con cada empleado. No es una medida generalizada en la empresa. Lo cierto es que, dadas las características de la empresa, son plantillas muy jóvenes y, por lo tanto, tampoco las necesidades de conciliación de los empleados son tan elevadas como en otras empresas, ¿no? Sin embargo, y aquí lo interesante es que hay una voluntad de aumentar las medidas de teletrabajo y, en general, de las medidas de equilibrio en el futuro con la evolución de las necesidades de los empleados. Ahora son plantillas muy jóvenes pero piensan, bueno, en la medida que vayan creciendo, pues van a tener distintas necesidades. Bueno, finalmente, ya para terminar... Lo que vemos es que ni la trayectoria académica, ni la experiencia profesional, ni la financiación de la nueva empresa, que en principio se consideran barreras para la creación de nuevas empresas por parte de las mujeres, no son, en este caso, no son un obstáculo. Sin embargo, lo que sí que continúa siendo un obstáculo es el equilibrio entre vida personal y vida profesional, pero todas ellas dicen que, bueno, que la situación es mucho mejor que en el pasado, cuando estaban como directivas en empresas multinacionales o empresas nacionales y piensan que será, en el futuro será mejor cuando la empresa ya alcance una velocidad de crucero. Y, finalmente, pues gestionan sus empresas con una mente abierta y con el objetivo de que la empresa alcance la excelencia empresarial utilizando, pues, el aprendizaje, la organización, la innovación y el talento. Ya está.